Sí, 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 me ha colado, me ha colado, me ha colado. ¡Estaba bien, eh! Estaba bien, más o menos. No, me la vi en 3. ¿Otra vez Vector? No. Además hay como pocos FPS aquí, ¿no? Yo voy a 120. Yo voy a 80. 73. 100. 28. 24. 100. 89. 99. No sé, yo no tengo ese problema, eh. Voy a coger la... Voy a coger la grapa tower yo, eh. Pasos. Ya he empezado. ¿En serio? Con saña, con ira. Vendetta. Otoma. Player dude. Alto hack. Necesito. No, no. No estáis. Sí, no. No. Este hombre tenía un amigo Amigo, amigo, amigo Paso adelante, creo Me estoy llenando contigo, no sé si eres tú, ¿eh? ¿Quieres bocachar de AR? Sí Y silenciar de AR, te lo tiro aquí Dale Creo que tenemos un tío delante Creo que no escucho nada ahora ¿Pasos? Enfrente mía, a la derecha, por aquí ¿Lo he visto? ¿En esta casa? Madre mía, tío Madre mía, tío Pues sí que tiene silenciado, ¿eh? Te lo he dicho Te lo he dicho que estaba silenciado Ponle a la casa y mira cómo estaban, tío Qué asco, tío Una arcada A ver, me vine a la arcada Voy yendo para atrás, ¿vale? Quiero salir de este sitio de mierda Quiero salir de este sitio de mierda Tengo 3 kills, 17 vendas y 6 bebidas Estoy tirando mi último kill Qué sitio, tío Estoy tirando fuerte, ¿eh? Yo también Lo que pasa es que me estaba curando Ok Esto queda la vuelta Más importante que tu vida Entiendo Mi mira larga Una por dos Tengo un pavo ¿Tiene esta roca? No veo al colega No sé si tiene colega o no No tiene amigos Creo que no El kill siempre lo diré Para sacarla Que siempre dirá Carla y Tony Gracias por ese pedazo de follow Bienvenidos Willkommen Lleva dos, tres Cuatro Te lo he tirado Aquí el otro, ¿eh? Amarillo Muerto Pero rematado Rematado, rematado Puede ser encargado a él No estoy seguro No, el colega estaba en amarillo Bueno, me ha quedado uno ¿Te aseguro que quieres que nos metamos ahí? No, Jesús ¿Pero a dónde vamos? ¿Para meternos ahí? Exacto Hola, Kake ¿Cómo vas a espoyete? Bueno Ahí, casi dos Uno, casi dos Bueno Tiene bastante tanto ¿Son tíos en la escalera? Creo que no Tiene que estar por la derecha Dentro de estos containers Sí, te va a tener, ¿eh? ¿Lo has visto? ¿Por aquí? ¿Ha cruzado a la izquierda? Sí Qué buena Arriba Pobrecito Pobrecito la que se ha llevado El flick que se ha llevado, amigo Tengo 13 kits, Jesús Tiro la mitad No, no Quédatelos Que te va a hacer falta No, no, no A mí me gusta compartir, Jesús Qué buena gente Qué buena gente, José Miren, tío Porque no todo el mundo, ¿sabes? Teniendo 13 kits Lo compartiría No, no, no Hay gente que diría Bueno, pero lo necesitan Necesito 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 Un casco Ahí tienen uno El dos Full Full aquí Full HD Full 4K 4K Tiene otro Vámonos Y aquí tienen Más cosas Nazis Titer Gente abajo a la derecha Que están fuera, ¿eh? Y una moto aquí Y gente de la izquierda Voy Que está fuera también Muerto Pipole, fuera Oh, no No, no, no Vale, bien Jesús, aquí en Latinoamérica Ya es el muerto Saca el pollo, por favor Ahora mismo viene, Elson Ahora mismo viene Ya viene It's coming Estamos yendo hacia afuera Lo sabes, ¿no? Lo sé Estamos yendo donde hay kills Los kills Es macalpa Es macalpa Macampa, macampa Tengo uno ¿Por qué? Ay, no he cogido Tiene razón Macarco No lo he cogido Ahí ¿Otro? Y otro Otro en una roca de aquí ¿Otro? Se pincha la rueda en el fuego Ahí Son dos Que va una Me voy a abrir Me voy a ir a campar Para que no suban ¿Eh? ¿Me han subido? No, ¿no? Que yo sepa no Pero uno puede ser Estoy contigo No ¿Vienen? ¿Está en esta roca? ¡Bum! ¿Ven a la derecha? ¡Bum! He hecho queriendo Esperado ¿Sabes? No, espérame Que tú Mira la montaña de antes Nos tiene que venir Por ahí Fuerte Llama Macarco Ya tengo mira Gracias Van a por ti ¿Quién? Desde tu 190 Pegado al río Desde la lava O cerca del río de lava Enfrente mía Lo tengo Lo quedó uno Pero otro no se en el está Puede que sea el de la moto Pero puso y te digo Sí, es de la moto ¿Va fuego? Tiene una moto Tiene una moto para acá Me dispara Tenemos gente detrás Hay que entrar en zona José Pica, ¿eh? No, 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 no pica Tengo pantalla Tengo tres escuadras aquí delante Sí, sí Estoy abriendo un poco izquierda Y el maricolari Y el maricolari Es una palabra de mata a la gente ¿Cómo? Ah, vale Aquí un tío, cerca Cerca Detrás de esta roca Tocadísimo He tirado uno No veo al otro Por la izquierda Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Lo voy a tener, lo voy a tener Lo voy a tener Aguanta Muerto Juan, gracias Gracias por ese pedazo de Prime, amigo Muchas gracias, Juan Gente a nuestra altura, seguramente Y así como no Con suscripción es como no me voy a venir arriba Puseo De loco Gente aquí Cerca, cerca ¿Dónde? ¿Qué habla? Aquí, aquí Muerto Al Holly, tío Grande Holly Va bandando En ese Avanzo Yo creo que más cerca Tiene que haber gente Sí, puede caer a la derecha Pero yo creo que era este Maricolari, tío Vaya crack Va volando ese tío Es el de las ruinas, creo Ratas, cosas Pula rata fuerte Esperemos que no Sí, lo veo ¡Aquí! Cerca, cerca, cerca Cerca, cerca, cerca Aquí, cerca, cerca Aquí ¿Pero lo has visto? Sí, sí, sí Bueno, pues tranquilo, tranquilo Me tiene aquí No, no, no Claro Ahí está Aguanta, aguanta Aquí Joder, está ahí delante, tío Ha visto en tercera, tío El chaleco y el casco en la vez Creo que es el delante De su colega Migo del Maricolari Oh, oh Oh, oh Otro más abajo Por la zona El tío este quiero matarlo, eh Voy Joder, el Maricolari, tío ¡Aquí! ¡Guau, cómo las mete Maricolari, tío! Muerto el Maricolari Buena, me curo Te hemos hecho más, tío El Maricolari se ha cargado al otro de abajo Tengo que lootear Sí, sí Es un pavo enfrente, un 115 Lejos, es una roca Tengo que lootear, eh Necesito el chaleco y casco Es que brusada, eh ¿Quién de la moto? Muerto, creo Lo ha dejado yo uno de vida El Maricolari Me ha robado Guau, tenemos que irnos fuertes, José Vale Fuerte, eh Voy para el norte Y el colega No lo vi Iba a rematarlo cuando me me dio una mocha Bruzo, eh Vale Necesito un peta eso Jesús, peta eso Lo necesito Voy a intentar Pero me voy a morir, eh En medio Estoy fatal aquí Para, para, para Para, para Están cruzando norte Ahí No me jodas Ahí Sí Los tengo enfrente Los tengo enfrente Uno knocker Vale, perfecto Una U El otro El en amarillo, vale Ya mocha Muertos Muy buena ¿Qué acabo de hacer? Acabo de liarla, pardo Para Una mini o algo El pavo este ¿Qué tiene? Acabo de liarla Escorpión Hace cuatro picas Otitis Cambio la mini Por lado Similar ¿Cómo que te da? Similar Piedra y peña Seguro Cuidanto Te pide la colinita Veo gente Allí Yo aquí en norte ¿No? Pero Necesito un palo Necesito un palo Si ves empuñadura De cualquier tipo Vale Tengo una parte aquí Muerto directo Ha tirado un cohete Yo no sé para dónde Madre mía ¿Dónde queda eso? La gente Fuera, fuera Ahí lo ha tirado Ella muerta, muerta A ver que están panchando Por el campo aún, eh Voy para acá Ahí caen otra hull Oh Cerca mía Lo tengo Tira uno Va, Pepo Va, Pepo No me voy con las pajitas Me voy a la derecha Falta otro más, eh Falta esos dos Están forillas Esa gente Salen, salen ¿Por dónde? ¿Por abajo? Está marcado No, no Sí Joder, tío ¿Cómo las dan tú? ¿Por dónde? Iba por delante de ellos Muerto Muerto Bueno, no había nadie por delante de ellos Muerto por zona o algo Lo han matado ellos, creo Oye Pollo Uno, dos, tres Uno, dos, tres Diez kilardas más Diez kilardas, tío Que no tengo la sensación de que he matado diez No tengo esa sensación La sensación de que he matado cuatro o cinco